En 2012 los líderes y los ciudadanos se unen para poner el mundo en un nuevo camino. Un camino hacia un futuro sostenible para nuestro planeta. Para garantizar que la inclusión social, el crecimiento económico y un medio ambiente limpio y seguro vayan de la mano. Para que la riqueza económica deje de ser la única medida del progreso. Desarrollo sostenible significa satisfacer las necesidades de hoy y garantizar que podamos satisfacerlas de las generaciones venideras. Sacar a las personas de la pobreza, protegiendo al mismo tiempo los recursos del planeta. Significa igualdad de oportunidades. Trabajos dignos. Agua potable. Alimentación. Atención médica y educación de calidad. Acceso a la energía para todos. Desarrollo humano sostenible significa un mundo más seguro. Este es el futuro que queremos.